Continuamos ya en nuestro último bloque aquí en Para Toda Mujer, lo habíamos adelantado, ahora sí la presentamos bien, Alejandra Afur, María Alejandra Afur con nosotros. Ale, un placer tenerte nuevamente. El placer es mío, Susana. Otro año juntas. Otro año juntas. Coincidimos de blanco, estamos de blanco las dos. Estamos vibrando igual. Estamos vibrando exactamente igual. Ale, estamos en plena preparación, estamos en cuaresma. Estamos en cuaresma. Es la época más espiritual del año. O fíjate que salimos del carnaval. El carnaval. Así es. Y la cuaresma lo marca el primer miércoles de cenizas. ¿Por qué? Porque carnaval justamente es dar, carna es carne y valía, es darle valor a la carne. La mayoría de la gente... Mira vos no sabía, todos los días se aprende algo nuevo. Bien, eso significa carnaval. Carnaval significa eso. Hay provincias en la Argentina donde es... Jujuy, Salta. Es más dramático, están con los bailes y el cuerpo y todo. O gualobaychú. Pero la gente que no es tan dramática también vive en un carnaval porque le da valor a lo externo, a la carne, a la situación económica, a la pareja, a la fortuna, a todo lo externo, a todo lo material. Bien. Pero llega un día en la vida, llega un día, un miércoles de ceniza, donde el sacerdote te coloca y te hace la cruz. Donde te recuerda, y es bueno tenerlo en cuenta porque muchos lo hacen mecánicamente. Sí. Donde nos recuerdan que ceniza somos y en ceniza nos convertiremos. Bien. O sea que todo lo que nosotros podemos ver como externo no tiene importancia porque termina en cenizas. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de vivir conscientemente la cuaresma de la persona que no la vive conscientemente? Que si la persona no la vive conscientemente, siempre antes de la resurrección, porque el final de la cuaresma la marca la resurrección. Claro, con la pascua. Existe la crucifixión. Y todos vamos a pasar por la crucifixión. Con la diferencia de que si vos sos consciente, no va a significar un sufrimiento. Porque si vos desde ya sos consciente que todo lo pasajero, que todo lo externo es impermanente, porque todos nacemos solos y morimos solos. Tal cual. Entonces, no tenemos por qué apegarnos ni a las personas, ni a las cosas, ni nada externo. La pascua a nosotros no nos va a afectar de la misma manera. Entonces, la vida no te va a dar una enfermedad, un cáncer, un accidente, ni nada por el estilo, donde te lleve a vos justamente a tomar conciencia de tu verdadera naturaleza. Porque ese es la pascua. Es periodo de reflexión, de transmutación, de cambio. Bien. De meditar, de purificarnos, de darnos cuenta de que no somos esto, sino que ahí es donde resucita. Tenemos que ir adentro nuestro, exactamente. Claro, resucita el espíritu por sobre la materia. Bien. Es donde nace el Cristo en realidad y es la resurrección. A eso se refiere. Y la crucifixión es, hay gente que le tiene miedo a la crucifixión, pero la crucifixión es necesaria y es algo positivo. Es darle, es crucificar, es positivizar el cuaterno inferior. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Purificando los cuatro cuerpos. El físico, vos tienes que sacar todo lo que no usas de tu vida, regalar, renovar tus objetos, dar, limpiar, es purificar, es hacer circular la energía. En la parte etérica, alimentándote sanamente, teniendo una actividad rítmica físicamente, hasta Pitágoras aconsejaba el caminar 30 minutos por día. Así es. El ingerir mucho agua, el tener una alimentación sana. Perfecto. Mentalmente no criticando a nadie, no juzgando, tratar de purificar eso, tratar de hacer el esfuerzo de no poner la atención en las personas, lo que hace o deja de hacer las personas, no ponernos en críticos, ni ponernos en jueces. Perfecto. Es el periodo donde tenemos que abstenernos, la idea sería que toda la vida estemos... Claro, pero este es el periodo de reflexión. Pero este es el periodo de reflexión y dejar de ver la paja del ojo ajeno y tratar de sacarnos en este momento la viga que tenemos en el nuestro. Bien. Entonces, y emocionalmente es el momento donde debemos perdonar. Así como Jesús. Por ahí es lo que más cuesta, ¿no? Y es lo más necesario y lo más importante. Y lo que te purifica. Es que sin el perdón justamente no hay una resurrección. Y el mayor ejemplo que lo ha dado, lo ha dado el Maestro Jesús, que ha perdonado, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Sin cuestionar. Pero Él sabía las leyes. Y nosotros que ya sabemos que existe la ley de causa y efecto, nos tendría que resultar más fácil perdonar. Porque sabiendo que nadie nos puede hacer nada, porque todo vuelve a su generador. Así es. El que cree que nos ha hecho algo, se ha hecho solo. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros la tranquilidad también y la confianza de que mientras nosotros actuemos bien, todo está bien. Y si vemos que alguien ha actuado mal, perdonarlo. Porque esa persona no sabe que eso le va a volver. Porque si supiese, no lo haría. Y si lo hace sabiendo, por mi barbario no tenemos... Hay muchas personas que saben que no corresponde y bien que lo hace. Pero bueno, no está en nosotros juzgarlo. La vida, por ley, se va a encargar. Entonces, tenemos que quedarnos tranquilos, perdonar. Y bueno, existen las personas crueles para que el perdonador se ejercite también. ¿Cómo es eso? Existen las personas crueles para que el perdonador se ejercite. Porque si no, ¿cómo ejercitamos en el perdón? Y por ahí no es necesario que la persona venga y te pida perdón. Directamente, vos internamente lo perdonás y pasa por ahí que tenés alguna pelea, alguna discusión con alguien. Como que internamente no estás bien porque es como que estás enojado con esa persona. Estás enojado con vos mismo, estás enojado con todo el mundo. Cuando lo perdonás internamente es como que se sentís en paz y se sentís un alivio terrible. Es que sacas ese peso. Quizás a la persona ni le interese que le perdones. Tal cual. Pero el perdón te libera a vos. No a esa persona. Te libera a vos. Así es. Y es importantísimo porque con el perdón uno, el perdón es la llave al corazón de Dios. Uno tiene que aprender a perdonar para poder estar en paz. Para poder manifestar realmente todas las cualidades divinas. Porque la falta de perdón es la que nos hace, la que nos produce enfermedades. Tal cual. Malestar. También nos limita, hasta nos produce la limitación económica. Es por falta de perdón. Ah, también. También. Entonces es importante perdonar porque el perdón nos libera de todo. Todo perdonar. Todo perdonar. Ahora todo va a ser de tener claro. Cuando uno se encuentra con la economía trabada es porque está faltando perdonar a alguien. Bien. O perdonarse a uno mismo. Porque uno a veces es fluir con uno mismo. Es como que no nos perdonamos la culpa y que esradicarla. Porque una de las, también de las trabas y es la falta de perdón, que nos perdonamos y nos trabamos también, trabamos la posibilidad de recibir bendiciones de Dios, es por la culpa. A veces nos sentimos culpables, nos sentimos que no nos merecemos y no tenemos que ser crueles con nosotros. Tenemos que perdonarnos y seguir adelante. Bueno, hablamos de esto de la culpa, me parece muy interesante. Hablamos de la culpa en un ratito nada más aquí con Alejandra Fur. Es momento de presentarles a Perla Lazarte que ella nos va a acompañar durante todo este año. Perla Lazarte que es, bueno, de su instituto de moda y diseño. Nos va a comentar acerca de todos los talleres que usted, mujer, señora, señor, la señora, fundamentalmente puede dedicarse distintos talleres, distintos cursos. De todo lo que es moda, ella nos explica bien. Vamos a escucharla. Perla, bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu escuela y estuvieron a full con lo que fueron los talleres de verano. Sí, hola Susi, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, bienvenida nuevamente. Sí, todo el mes de febrero hemos estado con el taller de verano para principiantes, para todas aquellas chicas que no sabían nada, nada de costura. Y bueno, se han ido entusiasmadas y se han enganchado para el tema del curso anual de moldería, corte y confección y manejo de máquinas. Comenzamos el 16 de marzo. No queda prácticamente nada. Nada, así que vengan chicas pronto a inscribirse porque quedan pocos cupos, los grupos son no más de 10 chicas para que podamos coordinar bien, trabajar tranquilas, podamos divertirnos porque esto es pasarla, el tiempo que se viene aquí compartir es muy lindo. Merlita, ¿y en qué consiste este curso? Llega la adolescente, la señora, llegan las chicas y ¿qué es lo que ven en el curso? Primero, primeramente, como siempre les digo, para hacer un buen molde tenemos que tener una muy buena toma de medidas y para hacer esa buena prenda tiene que estar la conexión medida, buen molde y el calce perfecto en las prendas. Y eso es lo que las chicas logran aquí, tenemos nenas de 12 años de edad que están súper, súper entusiasmadas para seguir el curso anual de corte y confección. ¿Pueden aprender a hacer cualquier tipo de prenda de vestir? Cualquier tipo, el primer año es la parte base donde se trabaja todo lo que es en moldería, base corpiño, base falda y base pantalón. Y un segundo año que es opcional, que es toda la parte de alta costura donde vemos 15 años, egresadas, novias y sinceramente les puedo asegurar, el desafío mío es que todas las chicas puedan hacer un vestido de alta costura. Me decías que una de tus alumnas tiene 12 años y se realizó su propio vestido de 15. Sí, cuando, esto es una anexa muy linda y para mí es muy, muy importante contarlo porque Azul Morini, una nena que comenzó en el taller que tenía en casa a los 12 años y el año pasado al cumplir sus 15 años se realizó su propio vestido de 15 años. Sí, linda. ¿Y cuántas veces a la semana tienen que venir? Bueno, son dos veces a la semana, dos horas por día. ¿Tienen que traer su propio material? Y yo les doy, les regalo el instructivo, el primer instructivo y después de a poquito van trayendo los materiales para que ya les quede, por si acaso quieren, o sea, hacer en su casa todo lo que son, digamos, el repaso de todo lo que hacemos en la clase y ya les va quedando los materiales para ellas. Eso es con respecto al curso anual. ¿Y tienes talleres también? Tenemos talleres también que son específicos en blusas, específicos en pantalones y faltas. ¿Para todas las edades? Para todas las edades. ¿O sea, tienen que tener más experiencia para esto? No, porque el taller intensivo es para aquellas chiquitas que quieren hacer para ver si les gusta y después se enganchan con el curso anual. Muchas gracias a Perla, un beso muy, pero muy grande para ella, así que todo lo que sea corte, confección, moda, lo vamos a hablar con ella en el transcurso de todo este año. Bueno, decíamos, Elsa Gladys Álvarez que nos está viendo desde Tucumán, un beso muy grande a toda la gente de Tucumán. Tere Ferrari dice, excelente reflexión, el perdón nos libera, es la verdad, dice Tere Ferrari. Felicitaciones a Alejandra Fur, te mando un beso grande para vos. También Betina Luna, muy buen el programa, bueno, toda la gente que se está comunicando con nosotros, muchísimas gracias. Ale, ¿por qué son 40 días? Bueno, son 40 días porque tenemos cuatro cuerpos y hay que purificar, como es la época de purificación, es para purificar el cuaterno inferior. Eso es lo que hablábamos recién. Nosotros tenemos, aparte del cuerpo físico, tenemos pegadito al físico el etérico o el vital, que le llaman. Hay gente que lo puede ver como el aura, es la vitalidad, está pegado al físico. Después tenemos el cuerpo mental y el más grande de nuestros cuerpos es el emocional. Bien. Entonces, por eso son 40 días de purificación, 10 días para el cuerpo físico, que es lo que más se ve. Es limpiar, sacar las cosas que no usamos, dar, hacer circular energía, sacar las cosas rotas, las viejas, las feas de nuestras vidas. Bien. Es purificar el vital, la vitalidad se purifica a través de la alimentación sana, el mental es a través de no juzgar. Exacto. Son 10 días que vas a trabajar, te propones trabajar la parte física, 10 días la parte etérica, 10 días te propones la mental, te propones 10 días no criticar, no juzgarte, no criticarte, porque la caridad empieza por casa. No juzgar a nadie y 10 días el emocional, que es perdonando a todas las personas que nosotros de una forma u otra nos hayan herido o nos hayan producido resentimientos o nos produzcan un poco de indignación porque han actuado de una manera que nosotros no concebimos como algo normal o porque no lo haríamos. Entonces son 10 días donde tenemos que dedicarnos puramente a perdonar. Perfecto. Primero perdonarnos a nosotros por haber usado mal la energía de Dios, porque todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Clarísimo. Absolutamente todo. Por eso hablaba de la culpa. ¿Por qué? Porque cuando uno toma conciencia de que todo lo que le pasa es responsabilidad, uno se empieza a culpar. Pero lo bueno es que nos demos cuenta para transmutar, para cambiar. Ah, bien, estoy mal en tal situación. Bueno, ¿por qué? Porque me falta perdón. Me ha pasado tal cosa porque lo he juzgado. Si yo me doy cuenta que es lo que me ha llevado a vivir esa situación negativa, me tendría que causar tranquilidad y alegrarme porque me da la posibilidad de cambiarlo. Exacto. Entonces tenemos que alegrarnos cuando nos demos cuenta de todas las cosas malas que hacemos, de las negatividades. Es como que reflexionamos, es como que por ahí llegamos a fondo, tocamos fondo y es como que ahí podemos... Para que resucite la espiritualidad nuestra. Como la de Fénix, como se dice. Así es. Es que es así. Bien. Se produce una resurrección de la espiritualidad, de la divinidad por sobre la materia. Bien. Por sobre lo externo. Perfecto. Por sobre lo impermanente. En este periodo de cuaresma, ¿qué le dirías vos a nuestros televidentes? Que aprovechemos este momento, que tenemos la asistencia de Jesús sobre todo y perdonemos. Que no importa si no nos sale del corazón el perdón a primera mano. Pasa a los hombres de buena voluntad, dice Dios Padre. Así que el tener la buena voluntad, el decir yo quiero perdonar, aunque no puede en este momento, pero el querer ya nos va a dar paz a nosotros porque ya tenemos la buena voluntad de hacerlo. Entonces de tanto decir te perdono, te perdono, va a llegar un momento en que vamos a poder perdonar. Perfecto. Porque a veces no nos sale fácil. Uno dice, ah, sí, lo perdono, pero hay situaciones tan fuertes que queda. Entonces hay que insistir en perdonar. Yo quiero perdonarte. Mentalmente no hace falta hablar con la persona. Bien. Incluso quizá la persona ya no esté aquí encarnada. Estemos resentidos con alguien que ya no esté en este plano. Que ya no está con nosotros. Que ya no está físicamente. Pero necesitamos perdonarlo, entonces perdonamos. Perdonamos y perdonamos. Trabajemos el perdón. Y si nos cuesta mucho, pensemos y meditemos un poquitito en la crucifixión de Jesús y veamos que lo nuestro es nada a lo que Él ha tenido que pasar. Totalmente. Por tanto, sufrimiento para revivirnos a nosotros como ejemplo. Entonces una manera de demostrar que lo amamos es no contemplar como algo grandioso que Él ha hecho, sino hacer lo mismo que Él. Si Él ha sido capaz de perdonar, tan crueldad que ha cometido la humanidad de crucificarlo, de la manera en que lo matan, siendo un hombre que lo único que ha hecho es sanar, amar. Y Él ha sido capaz de perdonar, eso es cuanto más nosotros. Exacto. Que seguramente es nada a comparación de lo que le han hecho a Jesús. Bien. Ale, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Seguís con el Carlos V? Sí. Todos los sábados de 20 a 21 horas. Bien. ¿Esto es con entrada gratuita? Es gratuita, es libre y gratuita. ¿De 20 a 21? De 20 a 21, en la sala 2 del Hotel Carlos V. ¿Y qué? Yo lo invito, yo aviso que estoy, porque eso tiene, el ser te lleva. Sí. Yo aclaro para que no piensen que yo estoy invitando. Yo les comunico que estoy todos los sábados de 20 a 21 horas en el Hotel Carlos V y bueno, su ser. ¿Y ahora el próximo sábado de qué vas a hablar? Y vamos a seguir con la purificación, vamos a seguir purificando, estamos purificando la parte física, el cuerpo físico y entramos a purificar la parte etérica y emocional. Bien. Que son las fuertes también, que es el tema del perdón, a través del decreto y todo lo demás. Tenemos para seguir hablando un montón con Ale. Ale, un placer tenerte y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. El placer es mío. Dale, muchas gracias. Llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes. Nos vamos a despedir hasta el próximo jueves aquí en la pantalla de Canal 14. Así que gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!